Así está La Habana, pero La Habana de verdad, no La Habana que ver turistas. De los viejitos tirados en las calles y los otros que tienen que ponerse a inventar. De las paradas llenas de gente porque no hay transporte y todo el mundo llega tarde a los trabajos y a las escuelas. De las colas interminables de todas las tiendas y otras muchas más colas para poder comprar combustible. Así está La Habana de verdad. La del cubano de a pie que tiene que buscar hasta comida en la basura para poder comer. Hoy vamos a dar todo un recorrido por La Habana y empezamos aquí, en una guagua. La típica guagua que tienes que coger porque pasó de casualidad, que ahora mismo estaba por 23 y 12. Y todo eso que estás viendo ahí es la zona de la pelota. Que si bien lo que más me sorprende es lo vacía que está La Habana actualmente. No ves a nadie en la calle. También que no hay combustible y la gente no se quiere mover. Pero es insufrible poder coger una guagua. Eso sí, también hay que tener en cuenta lo mucho que ha subido el transporte y que los precios andan disparadísimos. Mira cómo está la parada. La gente esperando, pero bueno, esperando porque la Volvo puede que no llegue. Al final todo el mundo está ahí sentado a ver cuándo pasan las cosas. Porque así es todo en este país. Estando aquí despedado, pasamos por Escopelia. Que ya ni el lado va ahí. Tres gente son las que están haciendo la fila. Y mira, la entrada vacía. Antes, no sé si tú recuerdas, pero la fila de Escopelia siempre estaba llena de gente. Ahora mismo no hay nada. Ahí ves el cartel. Pero los precios de todo han subido. Vamos a salir de aquí. Quiero que veas todo esto. Esto es la avenida principal posiblemente de toda La Habana. La avenida más conocida. Que es 23. Mira cómo está la calle 23. Vacía. Imagínate tener que coger un amendrón, una máquina de 10 pesos. Si todo está vacío. Ahí no vas a ver una máquina pasar. Ahí puedes estar tres horas parado para poder coger un taxi. Y ni hablar de las guaguas, que ya ustedes vieron. Ustedes se acuerdan de la zorra del cuerpo. Aquí está esta pequeña cafetería. Y lo que tiene son tres refrescos y una botella de agua. Bueno, que al final un refresco lo que te vale son 200 pesos. 200 pesos cubano, un refresco de cola. Un refresco que antes costaba 10 pesos. Ahora está en 200 pesos. Los precios en Cuba están subiendo un 200%. Todas las cafeterías abiertas y ninguna tienen nada. Mira, 23. Las rampas. Todo está pelado. ¿Qué te voy a decir? Si ya la gente ni al teatro quiere ir. Aquí por lo menos la gente está haciendo fila para una cafetería. Vamos a entrar a ver qué hay dentro. Es helado lo que tenía. Ahí la gente está haciendo fila para comprar helado. Y por lo menos están aprovechando para comprar. Porque encontrar helado en La Habana, amigos, es una locura. Es que vamos, yo quiero que tú veas. Tú entras a las tiendas y lo que ves es esto. Las tiendas del cubano, las que puede pagar el cubano, ¿verdad? Así están. Vacía. Pero eso sí. Las tiendas vacías, pero el gobierno haciendo hoteles. La dictadura cubana, mira. Hotel en construcción, construyendo un hotel nuevo. Hotel nuevo en La Habana todo el día. Y la gente no tiene que comer. Y claro, las tiendas de los cubanos vacías. Pero las tiendas en dólares, llenas. En el medio de 23, la avenida principal. Más importante toda La Habana. Y mira cómo está esto. Es que vamos, alucinante. Caballero, helado es bimbón. Helado es bimbón, eso ya ni existe. Uno tiene que olvidarse de tantas cosas porque eso va a ser imposible. Bueno, lo que sí está imposible en Cuba ahora mismo es echar gasolina. Vean la cantidad de gente para poder echar combustible. Vean la cantidad de filas desde los tal siesta del gobierno, ¿eh? Vean todo, los taxis de turismo, los taxis normales. Aquí está todo el mundo. Sin combustible, sin poderse mover. La Habana parada, las tiendas vacías. Imposible. Mira. Filas y filas de carros para poder echar gasolina. Y aquí por el malecón. Pero bueno, ya ni se ve ni un auto va a ser. Pero eso sí. Mira este talante como estaba, el agua chorreando, las enfermedades. Y así está La Habana. Mira todo eso. El agua de aquí no se va. Vean como el agua sigue corriendo por todas las orillas y sigue por ir allá. No, y ni hablar de la basura, ¿eh? Que todas las esquinas de La Habana están llenas de basura. Vamos a entrar a esta bodega a ver qué hay dentro para que vean. Yo quiero que ustedes vean la realidad. Vacía. Ya les digo, todos están las tiendas en dólares. Así están las bodegas de Cuba. Y pensar que ahí es lo que te dan por la libreta. Y no hay nada. Ay, Cuba. Cada día estás peor. Por donde quiera que mires, todo catastrófico. Basura. Derrumbe. Derrumbe que esa pared la ves así, pero se han caído hasta edificios que han acabado con la vida de la gente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así con el país hecho una porquería? Así está todo. Mira. Pero quiero que veas, estas de acá son las tiendas del gobierno. Las tiendas en dólares. Aquí ni se te ocurre pagar en moneda nacional porque eso no existe. Aquí el peso cubano no lo aceptas. Todo más limpiecito, cuidadito. Encuentras hasta muebles. Mi familia que tiene los muebles desde hace 20 años. Pero bueno. Te regañan por tener una mochila puesta. Así está la gente. Por miedo a que te puedas robar algo. Pero sí. Así están las tiendas para turistas. Para que tiene dinero. O para que tiene familia afuera. La pregunta es. Ahí que entra es porque tiene familia afuera. Y le manda dinero y puede comprar. Y el que no. El que no, que no. El que no, que hace. Que come. Que compra. Con que dinero. Pero mira el agua como está. Aguas negras. Infecciones que hay en toda la Habana. De dengue, mosquitos. Todas las enfermedades. No hay medicamentos. Los hospitales colapsados. El bus de gente que hay ahí en una fila. Se va a ríos para qué. Porque el cubano al final. Hace la fila para ver después que puede encontrar. Pero miren que asquerosidad. Destrucciones. Aguas sucias. ¿Tú sabes la cantidad de enfermedades que hay ahí? Tantos niños que salen a jugar y después se enferman. Pero así está Cuba, caballero. Así está la Cuba de verdad. Así está la Cuba que no sale en la televisión. Y que no te muestran fuera. Esa es la Cuba de verdad. Mira cómo están las calles. La gente haciendo fila para poder encontrar un pedazo de pollo o lo que sea. Ya tú no vas a una tienda como antes buscando ver qué hay. No, no, no. Ya tú vas a la tienda para ver qué puedes encontrar. Y si es que encuentras algo. Ni hablar de los mercados y la cafetería. Lo que tienen son tres cosas y los precios por las nubes. Como todo aumentó, el dólar se disparó. Antes un refresco que te costaba 10 pesos te cuesta 100 y 200. Y así sigue aumentando. Una pizza que antes te costaba 10, 15 pesos. Ahora te vale 100, 120. O un pan malo que te puedes encontrar en una cafetería de hace unos días. Pero fuera de eso no vas a encontrar más nada. La gente va a las cafeterías a ver qué hay. Pero... Ya no hay quien lo compre. ¿Con qué salario? Un mismo salario se sigue valiendo 300 pesos. ¿Qué vas a poder comprar tú? Así están todas las paradas. Mira esta como está también. Llena de gente. ¿Sabrá Dios cuánto tiempo llevará la gente esperando? Dos, tres, cuatro, hasta cinco horas. Para poder coger una guagua. Así es que pasa. Porque si no... Está jodido. Mira, toda esta zona de las mejeiras que está llena de tiendas y de lugares. Mira esto. Vacío. Ni un arma adentro. ¿Qué te van a vender si no hay ni qué comer? Mira todas las tiendas. Esta aquí de adelante también. Vacía. No ofrecen absolutamente nada. Pero ahí está el cubano. Viendo el tiempo pasar. Sentado. Esperando. Y que la vida nos pase por encima. El país nos está consumiendo por un nivel que ni siquiera nos damos cuenta. Uno luchando un poco como aceite. De la cafetería vendiendo. La que se puede tomar un refresco un día. Pero se acabó. Si no te alcanza para nada. Pero eso. En todos los lugares todos somos fideos. Todos somos fideos y los lugares vacíos. Y no hay que comer. Pero también sigue el comunista que sigue defendiendo lo indefendible. Así están las calles. Que ya el cubano no sabe qué inventar. Yo me pongo a pensar y yo veo hasta las personas mayores y yo digo. ¿Tendrás familia afuera y el que no tenga a quien la ayude? ¿El que no tenga de qué vive? ¿El que ya está retirado y viva de un salario? ¿Qué compra? ¿Qué hace con las tiendas en MLC si no tiene que comer? Es triste. Es triste caminar en La Habana y encontrarte con todo esto. Encontrarte con basura. Con una ciudad de Chapopo. Y con la gente viendo qué va a comer. Miren las calles. Así están todas. Todo destruido. Salideros de agua. Bache. Cada día La Habana se pone peor. Miren los mercados. El mercado los agro. Vacío. Si no hay nadie adentro. Ya no te venden nada. Hay que seguir caminando porque al final. ¿Qué vas a comprar? Si no hay nada. Mira. Estas son las tiendas en moneda nacional. Esta sí es la tienda del pueblo. Ahí tres cositas de bebé. Pero más nada. Toda la tienda vacía. La Habana. Así está la señora Hasta las señoras mayores se tienen que poner a revender sus cosas Por eso es revender cigarro, comprarlo, venderlo por más Porque si no de qué viene No preguntan, no meten ni se meten Y no, no me puede tratar de nada Lo más triste de todo sería caminar y encontrarte con cosas así Que venga un señor y una señora a revisar en la basura Para ver qué puede encontrar Para ver qué puede comer Hasta ese punto hemos llegado, eh A comer de la basura Y no es la primera vez que pasa Pasa muchísimo Esa es la realidad Que no se cuenta afuera Así está La Habana de verdad El comunismo está consumiendo Ese país está acabando con la vida de tantas personas Así lo ha hecho durante sesenta y pico de años Y sigue acabando con nosotros Hasta cuándo vamos a estar así Hasta cuándo esto va a ser la realidad Que va a tener que aguantar el pueblo de Cuba De filas interminables De colas para comprar algo Para ver qué van a sacar No hay comida No hay nada Hasta cuándo Aquí termina el recorrido de hoy Y en unos días le subiré otra parte Recurriendo a La Habana Y mostrándoles La Habana de verdad La Habana que el turista no ve La Habana que el gobierno cubano No quiere que tú veas La Habana de verdad Si eres nuevo por acá Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas cada semana La realidad de lo que pasa en Cuba Mi nombre es Frank Camayeris Un youtuber cubano Y desde la distancia Voy a hacer tus ojos en la isla Hasta entonces Chao, chao 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 Gracias.